Muy buenos días. Reiterando nuestros saludos en esta oportunidad a los representantes de la sociedad civil que están presentes para el desarrollo de esta audiencia. Nuestro saludo al ilustre Estado de Colombia en su representación, que agradecemos también de manera especial a todo el público que nos acompaña en el día de hoy para la celebración de esta tercera audiencia en nuestro periodo 165, con una especial mención de agradecimiento por parte de la Comisión al ilustre Estado del Uruguay por permitirle a la Comisión poder tener esta oportunidad de acercamiento con los ciudadanos de este país, pero también de nuestro continente. La audiencia estará presidida por mi persona en compañía del comisionado José de Jesús Orozco, relator de país para el Estado de Colombia. El comisionado Pablo está en una gestión de trabajo, de reunión de trabajo que no ha concluido y por eso no ha llegado todavía. Esta audiencia, como es del conocimiento de las partes, está dirigida a poder tener para la Comisión esta oportunidad de recoger información por parte de ustedes para la evaluación de lo que políticas y prácticas que desde la Fiscalía General de la Nación pueden estar constituyendo probables obstáculos para alcanzar los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, el derecho a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Vamos a conceder a la parte solicitante, a la sociedad civil, 15 minutos, indicándoles que pueden distribuirse el tiempo entre ustedes, pero con la... y ya está acompañándonos el comisionado Pablo. Muchas gracias, don Pablo. Y por favor presentarse quienes están haciendo uso de la palabra. Inmediatamente iniciamos con la participación de la sociedad civil. Le damos la palabra. Gracias, señora comisionada. Buenos días, señores comisionados, señora comisionada. Un saludo a la ilustre delegación estatal, a los asistentes del público y a quienes siguen esta audiencia en Colombia. Mi nombre es Blanca Irene López Garzón, de la Corporación Jurídica Gira Castro. Igualmente se encuentran presentes Bayron Góngora, de la Corporación Jurídica Libertad, Yomario Ortegón, de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y Jason Pava, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Esta audiencia igualmente fue solicitada por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Comisión Colombiana de Juristas. En esta audiencia queremos llamar la atención sobre la falta de acción de la Fiscalía General de la Nación para cumplir con las obligaciones que le asigna el Acuerdo de Paz, tales como contrarrestar los altos niveles de impunidad, desmontar las estructuras paramilitares e investigar ataques a defensores de derechos humanos y contra quienes han dejado las armas para optar por la actividad política. Una primera situación se refiere a la falta de investigación de agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales a las que se hizo referencia en la anterior audiencia. Con relación a los ataques entre 2009 y 2016, contra esta población las investigaciones reflejan una impunidad cercana al 90%. Más de la mitad se encuentra apenas en etapa de indagación, es decir, sin investigación formal y apenas se han producido un número reducido de seis condenas respecto de homicidios ocurridos en 2016, que responden principalmente a autores materiales sin identificación de móviles, ni autores intelectuales, ni investigaciones en contexto de los crímenes. La Fiscalía se niega a abordar los ataques como acciones sistemáticas. Una situación similar se presenta en los casos de violencia sexual contra mujeres en los que la Corte Constitucional mediante los autos 092 de 2008 y 009 de 2015 constató que la violencia sexual en el marco del conflicto armado tenía el carácter de ser habitual, extendida, sistemática e invisible y ordenó, entre otras medidas, el traslado de dos anexos reservados con 634 casos. Sin embargo, de acuerdo al informe de la Mesa de Seguimiento a dichos autos, informe que pondremos a disposición de esta Honorable Comisión, la impunidad es grave. Por ejemplo, de los 456 casos del anexo al auto 009, el 74% se encuentra en etapa de investigación, el 4.7% archivadas o con resoluciones inhibitorias, y en el 16.2% la Fiscalía no reporta investigación. Solo en el 2% de los casos hay acusación y el 1.1% cuentan con sentencia según los datos de la propia Fiscalía. Una tercera situación se refiere a las actuaciones contra el paramilitarismo. En el primer semestre de 2017, se constató la actuación de grupos paramilitares en 275 municipios de 28 departamentos y se reportaron más de 300 agresiones contra defensores y líderes sociales atribuibles mayoritariamente a estos grupos armados. El fortalecimiento del paramilitarismo se explica en parte por la falta histórica de investigación de sus apoyos. Durante la aplicación de la Ley 975 de 2005, la propia Fiscalía ordenó 15.743 compulsas de copias para que se investigaran actores militares, políticos y económicos, sin resultado alguno. Esta nula actuación, además de generar impunidad, dificultará la posibilidad de que terceros, es decir, empresarios comprometidos en violaciones a derechos humanos, comparezcan ante la Jurisdicción Especial para la Paz, tal como lo señalamos en la pasada audiencia desarrollada en Lima. Para contrarrestar esta falencia histórica, el acuerdo final estableció la creación de una unidad para el desmantelamiento de estructuras paramilitares del más alto rango posible al interior de la Fiscalía. El Decreto 898 de 2017 creó esta unidad, pero en virtud de la intervención del fiscal, le otorgó un papel subordinado y de bajo rango. Sobre este particular, si no se garantiza su autonomía, difícilmente cumplirá su cometido. Esta débil voluntad para combatir el paramilitarismo y su sustento constituye el mayor riesgo para la viabilidad del acuerdo de paz con las FARC. Igualmente, queremos alertar sobre las atribuciones otorgadas al señor Fiscal General en el artículo 3º del Acto Legislativo 01 del 2017, que establece la posibilidad de seleccionar y priorizar casos que no sean competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es decir, el fiscal aplicaría criterios transicionales a su actividad ordinaria, lo que podría significar el desconocimiento de la obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos. Cedo la palabra a Bayron Góngora de la Corporación Jurídica Libertad. Señoras comisionadas y señores comisionados, un papel determinante en la implementación de los acuerdos de paz lo realizará la Fiscalía General de la Nación, quien deberá elaborar y remitir a la Jurisdicción Especial para la Paz los informes sobre los delitos relacionados con el conflicto armado cuya responsabilidad esté radicada en los integrantes de las FARC, de la Fuerza Pública y de lo que el Acto Legislativo 01 del 2017 llama los terceros. Hemos llamado la atención en que la Fiscalía General de la Nación ha desplegado un importante esfuerzo investigativo para documentar y establecer la responsabilidad penal de los integrantes y comandantes de los grupos guerrilleros, pero no así de los altos mandos de la Fuerza Pública, responsables de crímenes como las ejecuciones extrajudiciales, ni de los terceros, lo que dará lugar a que la Jurisdicción Especial para la Paz inicie sus actividades con una gran cantidad de procesos en contra de los integrantes de las antiguas FARC, pero no así de los máximos comandantes de la Fuerza Pública, comprometidos en la implementación de políticas que dieron lugar a que sus hombres cometieran graves violaciones a los derechos humanos, como son las ejecuciones extrajudiciales, como tampoco en contra de los terceros que promovieron o financiaron los crímenes del paramilitarismo. De acuerdo a los datos suministrados por la Fiscalía General de la Nación, se han proferido 787 condenas contra integrantes de las Fuerzas Militares, de las cuales 606 involucran a soldados, cabos y dragoneantes, 59 a sargentos, 34 a subtenientes, 51 a tenientes, 16 a capitanes, 10 a mayores y 11 a coroneles. Sin embargo, no existen investigaciones avanzadas ni condenas en contra de generales, comandantes de brigada, de división o comandantes conjuntos ni contra integrantes de la cúpula de las instituciones de seguridad que operaron entre los años 2002 a 2010, periodo en el cual los falsos positivos se convirtieron en un fenómeno masivo y una práctica sistemática promovida por las presiones, incentivos y recompensas asociadas a la llamada política de seguridad democrática. En este sentido, las pocas indagaciones preliminares que se adelantan en contra de máximos responsables han sido suspendidas. Así puede constatarse en los casos de los generales retirados Mario Montoya Uribe, Óscar González Peña, Ricardo Bernal Mendiola, Justo Eliseo Peña y en los casos de los generales aún activos, Emiro José Barros y José Enrique Navarrete Yaved, entre otros. Esta situación ha dado lugar a que no se continúen las labores investigativas para establecer la responsabilidad penal de estos altos mandos militares, pero además que importantes diligencias para vincularlos a la investigación no se hayan realizado. Hemos podido conocer que los fiscales a cargo de estas investigaciones vienen sometiendo a reserva las piezas del expediente, de tal suerte que los abogados, representantes de víctimas, se han encontrado con obstáculos para poder acceder a copias de aparte de la investigación bajo el pretexto de ser documentos reservados. Como lo hemos expresado en otras oportunidades a los honorables comisionados, las investigaciones y juzgamiento de los casos de ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de falsos positivos continúan presentando retrasos considerables. en muchas regiones del país los fiscales inexplicablemente y en contra del acuerdo de paz han suspendido las labores investigativas en espera de la remisión de los expedientes a la nueva jurisdicción especial para la paz. El fiscal Néstor Humberto Martínez en aplicación del decreto 898 del 2017 reestructuró la entidad y con ello además de la supresión de 4.500 cargos de la planta de personal ha introducido importantes modificaciones a las unidades de fiscales que dirigen las investigaciones. Es así como la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario fue expojada de su especialización en temas como ejecuciones extrajudiciales destinándola al conocimiento de otros delitos y subordinándola a la Dirección de Criminalidad Organizada lenguaje que además desconoce los crímenes de Estado. En reciente visita que la Fiscal de la Corte Penal Internacional hiciera nuestro país manifestó al final del encuentro con las autoridades su preocupación por la falta de juzgamiento de los máximos responsables de las ejecuciones extrajudiciales y por la negativa de las autoridades de entregar la información solicitada para conocer los avances en las investigaciones. Cedo la palabra a mi compañera Yomario Ortegón del colectivo de abogados José Alveda Restrepo Señora Presidenta señores comisionados señora secretaria junta buenos días a todos y a todas en esta tercera sección nos referiremos a las libertades de integrantes de la fuerza pública que han sido ordenadas en el marco de la aplicación del acuerdo de paz existen para ello dos normativas relevantes primero la ley 18-20 de diciembre de 2016 ley de amnistía que dispone que miembros de la fuerza pública por delitos graves pueden solicitar la libertad anticipada transitoria y condicionada cuando hubieran cumplido cinco años de privación efectiva de la libertad y en caso de que no cuenten con ese mínimo pueden solicitar su traslado a una reclusión militar la segunda normativa expedida en mayo de este año es el decreto 706 que sin ningún soporte en el acuerdo de paz y por iniciativa del fiscal general de la nación dispone que cualquier integrante de la fuerza pública investigado por estos mismos crímenes puede solicitar el levantamiento de la medida de aseguramiento o la orden de captura es decir no se requiere que estar detenido se premia a quienes no han colaborado con la justicia quienes están prófugos o en libertad adicionalmente si bien la Corte Suprema de Justicia aclaró que el beneficio solo procedía contra detenidos ya se habían otorgado cientos de libertades y no contamos con información sobre recapturas el decreto 706 no guarda ninguna conexión con el acuerdo de paz toda vez que en ningún momento se pactó la posibilidad de suspensión de órdenes de captura contra agentes estatales la medida se hizo para los excombatientes de las FARC y no como un privilegio sino como una medida necesaria como un paso para que se sometieran a los protocolos de desarme y de concentración en las entonces zonas veredales no es un beneficio algunas de las preocupaciones que advertimos sobre estas dos normativas solicitamos que frente a ellas la Comisión Interamericana se pronuncie frente al Estado colombiano estas son primero el acuerdo de paz establece un tratamiento equitativo equilibrado simétrico simultáneo entre excombatientes guerrilleros y agentes estatales este tratamiento similar no puede equipararse a una responsabilidad similar los agentes estatales tienen una responsabilidad agravada y mayor por su condición de garantes segundo el tratamiento jurídico simétrico entre uno y otro actor armado se ha convertido en la práctica en un tratamiento preferencial para integrantes de la fuerza pública tercero ni la fiscalía ni los jueces han tenido en cuenta las víctimas y sus representantes en la aplicación en el otorgamiento de estas libertades desconociendo el estándar interamericano de participación de las víctimas en todas las fases del proceso cuarto en el caso del decreto 706 los requisitos en el caso del decreto 706 los requisitos para la obtención de beneficios son mínimos mientras que frente al decreto 1820 se requieren cinco años de privación de la libertad y suscripción de un acta de compromiso el decreto 706 no los exige solo se requiere una petición de la defensa y la condición de miembro de la fuerza pública este decreto es autoridad de la fiscalía ni siquiera se realiza un examen jurídico juicioso sobre la relación de los hechos con el conflicto armado quinto en ningún caso conocido se han adoptado medidas especiales en favor de las víctimas ni de protección o prohibiciones a los beneficiados acusados de acercarse a ellas esto es significativo y problemático en casos de violencia sexual en los que las víctimas deberían ser por lo menos prevenidas y protegidas frente a esas libertades sexto resulta de especial gravedad que si bien las normas establecen que las personas en libertad deban presentarse a la jurisdicción especial para la paz este es el compromiso ni la ley 1820 ni el decreto 706 establecen un plazo para ello lo lógico sería que apenas entre en funcionamiento la jurisdicción especial para la paz estas personas se presentaran y en todo caso que existiera el compromiso periódico de presentarse ante las autoridades judiciales para garantizar que no se evadirán a la fecha según cifras del ministerio de defensa y la secretaría de la jurisdicción especial para la paz se han otorgado 669 libertades en virtud de la ley 1820 243 beneficios en el marco del decreto 706 y 87 traslados a establecimientos militares entre los beneficiados se encuentran militares de alto rango como el general Jaime Humberto Euskategui condenado por la masacre de Mapiripán el general Rito Alejo de Río condenado por el homicidio de Marino López e investigado por otros crímenes como el homicidio del periodista Jaime Garzón y el general William Torres Escalante investigado por ejecución de las judiciales en desarrollo de la política de seguridad democrática sus libertades revelan que el derecho a la verdad y el esclarecimiento histórico se encuentran en riesgo estas personas no han dicho que van a colaborar con los derechos de las víctimas han señalado que comparecerán a la JEP a probar su inocencia un retroceso inmenso dado que son contados los casos en Colombia en que altos mandos han respondido ante la justicia frente a estas preocupaciones solicitamos a la comisión primero que continúe dando seguimiento a la implementación del punto 5 del acuerdo de paz sobre derechos de las víctimas que reitere al estado colombiano sus estándares sobre participación de las víctimas en los procesos penales inconvencionalidad de las normas que propicien impunidad a los responsables y obligaciones frente a poblaciones como defensores defensoras de derechos humanos y víctimas de violencia sexual segundo llamar la atención sobre la falta de investigación en un plazo razonable de los hechos de violencia sexual contra mujeres y agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos tercero adoptar eficazmente las medidas contempladas en el acuerdo de paz para desmantelar el paramilitarismo como por ejemplo la unidad especial de investigación para finalizar celebramos la recientemente creada unidad sobre memoria verdad y justicia al interior de la comisión como una contribución positiva para las víctimas del continente americano y confiamos en que esta unidad pueda coadyuvar este seguimiento a la implementación del acuerdo de paz en el sentido de asegurar que ninguna de sus normas pueda traducirse en impunidad para los máximos responsables de violaciones a derechos humanos muchas gracias vamos inmediatamente a darle la palabra al ilustre estado de Colombia gracias gracias señora presidenta señores comisionados señores representantes de la sociedad civil por su conducto igualmente nuestra gratitud con este gran estado de Uruguay por su recibo y permítanos comenzar por señalar la importancia que Colombia le atribuye a esta audiencia al acompañamiento de la comisión Colombia está absolutamente abierta a toda la observación internacional al consejo y ha sido uno de los factores sustanciales para lograr el acuerdo de paz que afortunadamente hemos alcanzado como lo han sido las organizaciones de la sociedad civil que han participado en este proceso en primer lugar el presidente el proceso de paz y el acuerdo logrado con la insurgencia armada ha señalado la construcción de toda una arquitectura de justicia novedosa inédita tendiente precisamente a garantizar el acceso a la justicia al mismo tiempo a la verdad y hay un punto central de todo el esfuerzo de este proceso y es la atención de las víctimas si hay algún proceso en la historia contemporánea orientado a ese objetivo sustancial es el proceso en Colombia y así seguirá planteándose de manera que esta creación esta arquitectura de la JEP de la justicia especial para la paz está inspirada en ese aspecto pero obviamente hay que entender presidenta que la visión de la paz es una paz integral con todos los actores y frente a todos los delitos vinculados directa o indirectamente al conflicto armado pensar que se dejare por fuera alguna parte de los actores pues simplemente conduciría a que no hubiese paz la política de paz es integral y por eso están incluidos todos los actores desde luego en primer lugar la guerrilla pero también los agentes del Estado cada quien bajo su perspectiva y racionalidad en segundo lugar aquí se ha mencionado el paramilitarismo ha sido un hecho histórico que ha combatido permanentemente el Estado colombiano en sus distintas acciones y así seguirá haciéndose pero finalmente señalaríamos que la Fiscalía ha venido adelantando un trabajo absolutamente decidido en la investigación de todos los delitos aquí la Fiscalía tendrá la ocasión de señalarlo desde luego en todos los procesos con las reglas fundamentales el debido proceso el equilibrio de las partes y finalmente el esclarecimiento de la verdad a través de una investigación independiente e imparcial yo pediría confianza en estas instituciones y que la verdad surja no de lo que queremos que sea sino fundamentalmente de lo que resulte de las investigaciones judiciales finalmente presidente en Colombia en este momento toda esta arquitectura y esta acción está siendo objeto de un debate democrático hay separación de poderes hay una Fiscalía que ha planteado su perspectiva la ha planteado igualmente el gobierno la ha planteado igualmente la sociedad se ha oído a la comunidad internacional y en este momento el Congreso de la República está terminando de definir la ley estatutaria sobre la justicia especial para la paz así funciona las democracias y todo este debate con las distintas perspectivas será resuelto en el Congreso de la República el Ministerio de Justicia nos iniciará la explicación de este tema señores comisionados miembros de la sociedad civil peticionarios el Ministerio de Justicia y del Derecho a través de la Dirección de Justicia Transicional se permite hacer las siguientes precisiones primero aclarar que la Fiscalía General de la Nación no se ha atribuido unas competencias motu propio para ello es pertinente hacer una breve síntesis de lo que significó el Acto Legislativo 01 de 2016 específicamente en su artículo 2 naturaleza y alcance este acto legislativo se crea en un contexto de justicia transicional y en este sentido las facultades otorgadas al Presidente de la República para expedir decretos con fuerza de ley de forma transitoria tienen como único objetivo facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Paz visto en su conjunto el acto legislativo incorpora con claridad los límites orgánicos temporales y de competencia sin que exista una sustitución de la legalidad vigente ejemplo de ello es que no podrá ser utilizado para expedir leyes estatutarias ni leyes orgánicas leyes de código o leyes que requieran mayorías absolutas o calificadas además contó con un blindaje constitucional a través de la sentencia 699 de 2016 la cual expone que dicho acto legislativo no configura una sustitución de la Constitución ni sustituye en principio de separación de poderes manteniendo así la línea doctrinal de la Corte quien ya se había pronunciado en este mismo sentido en la sentencia 970 del año 2004 de otra parte experiencias internacionales en materia de expedición de facultades extraordinarias para la implementación de los acuerdos de paz nos ha mostrado que en contextos de transición ante la necesidad de garantizar la integralidad la eficiencia la agilidad y la fidelidad de lo acordado es menester la realización de reformas al andamiaje institucional que permitan asignar transitoriamente facultades extraordinarias experiencias como la de Angola donde no se permitieron estas reformas una de las consecuencias más notables fue la escasa implementación de lo acordado y un escalamiento de la violencia en dicho país en caso contrario como el de Irlanda del Norte estas reformas institucionales abonaron un camino más estable y duradero para la construcción de la paz en Colombia dichas reformas responden a las necesidades expresas en el mismo acuerdo de paz y las nuevas herramientas que adquiere la fiscalía tienen como único objetivo que esta pueda contrarrestar la impunidad y atender en forma eficaz y eficiente los nuevos escenarios de justicia transicional es por ello que planteamos que contrario a percibirse una sustitución de los poderes o un incumplimiento de lo pactado en los acuerdos tanto el nuevo andamiaje institucional como las respectivas reformas que se están dando en las instituciones del Estado son precisamente el resultado de la colaboración armónica entre estas y las ramas del poder público con miras a implementar y respetar lo acordado sin desbordar el ámbito de la constitucionalidad y de la legalidad y en un contexto de transición necesario para la consolidación de una paz estable y duradera se da el uso de la palabra la doctora Estela Sánchez de la Fiscalía General de la Nación señora presidenta señores comisionados señores peticionarios audiencia la Fiscalía General con plena convicción y desarrollo del deber internacional de investigar adelanta la acción penal contra todos los actores armados con vocación de comparecer a la nueva JEP respecto de los cuales existe un tratamiento equitativo equilibrado simultáneo y simétrico pero diferenciado sobre las atribuciones de la Fiscalía identificadas por los peticionarios en relación con el régimen de libertades de personas vinculadas a la JEP ha de decirse dicho régimen está regulado efectivamente por la ley 1820 del 30 de diciembre de 2016 y los decretos 277 y 706 de 2017 para miembros de las FARC y de la Fuerza Pública respectivamente la libertad condicionada transitoria y anticipada está contemplada para ambos cuando cumplan más de 5 años privados de la libertad cuando tengan menos de ese término se previó que las FARC fueran trasladadas a las denominadas zonas veredales y a los agentes a un centro de reclusión militar posteriormente vinieron los decretos mientras que el decreto 277 contempló en el artículo 22 la suspensión de los procesos cuando se concediera la libertad o el traslado a la zona veredal el decreto 706 consagró la suspensión de las órdenes de capturas y la revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento no obstante la Fiscalía expidió como norma de reenvío la circular 005 de 2017 en la que dejó claro que el deber de investigar no puede ser suspendido sobre el contenido de ese artículo 22 que ordena la suspensión de los casos de las FARC cuando se trate de concederle la libertad condicionada a la transitora anticipada o su traslado a una zona veredal el Fiscal General se ha mostrado en desacuerdo afirmando públicamente que uno el acceso a la administración de justicia es un derecho fundamental y no puede suspenderse menos tratándose de graves crímenes dos el acuerdo final contempla que la Fiscalía continuará adelantando las investigaciones hasta tanto se cumpla el término establecido para que la Sala presente al Tribunal para la Paz su resolución de conclusiones respecto de los hechos que son de competencia a la JEP tres toda disposición en contrario desconoce principios y derechos constitucionales así como compromisos asumidos por el Estado colombiano ante la comunidad internacional y finalmente aceptar ello vulneraría los derechos de las víctimas especialmente de aquellas conductas punibles que son prescriptibles por otro lado la Fiscalía ha tenido la misma resolución para investigar a los miembros de las FARC como agentes del Estado la proporción de casos con al menos una actuación relevante es de 45.2% para miembros de las FARC EP y de 71.3% para miembros de la Fuerza Pública la proporción de casos en los que hubo una vinculación formal de una persona ya sea a partir de una instrucción en el régimen de ley 600 o una formulación de imputación en ley 906 es de 45.2% para delitos cometidos por las FARC y de 71.3% para delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública mientras que la proporción de casos cometidos por las FARC EP con al menos una sentencia condenatoria es del 3% la de los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública es del 12% las cifras oficiales indican que el desempeño en la persecución de las muertes presentadas ilegítimamente como bajas en combate cuyo victimario es normalmente un miembro de la Fuerza Pública ha sido muchísimo más alta que los resultados por otros delitos de alta connotación como los perpetrados por las FARC EP y por último debo señalar que en la dirección de derechos humanos hay mayores judicializaciones y condenas contra los agentes del Estado por graves violaciones a los derechos humanos en el histórico de condenas por ejemplo se reporta un número de condenados por ejecuciones extrajudiciales de 1.091 mientras que miembros de la FARC 459 desde la última vez que la Fiscalía asistió a esta comisión en el año 2005 para tratar este tema se ha obtenido en materia de investigación y judicialización importantes avances en procesos presentados por ejecuciones extrajudiciales en el 2015 por ejemplo se presentó un número de 5.334 personas vinculadas hoy 2017 son 7.175 personas condenadas el reporte en el 2015 fue de 847 hoy se reporta 1.091 en el 2015 se reportaron cuatro coroneles o tenientes coroneles mientras que en el 2017 estamos reportando 14 coroneles o tenientes coroneles en el 2015 89 oficiales en el 2017 124 en el 2015 128 suboficiales y en el 2017 185 en el 2015 teníamos 2.513 investigaciones hoy día tenemos 2.440 no puede afirmarse entonces que haya inoperancia no más entre agosto de 2016 y julio de 2017 los sistemas informativos de la fiscalía reportan que hay 99.775 registros que afectan a 7.175 vinculados hay 13.906 actuaciones en 2.440 investigaciones de los cuales puedo resaltar 52 sentencias condenatorias 69 actas de sentencia anticipada 80 imputaciones y 134 acusaciones ahora bien las normas contenidas en el decreto ley 898 de 2017 se inscriben dentro de las reformas institucionales que deben hacerse en el marco de los procesos de justicia transicional con el fin de garantizar no sólo el derecho a las víctimas sino fortalecer la presencia institucional y la legitimidad del estado dichas normas son estrictamente necesarias y urgentes para materializar los compromisos derivados del acuerdo y garantizar la seguridad en el posconflicto el acuerdo final le impone retos trascendentales a la fiscalía en el ejercicio de la acción penal 1.440 fortalecer la capacidad investigativa y de judicialización 2.440 adelantar procesos de especialización en la etapa de investigación y acusación para elevar las capacidades institucionales con el fin de combatir la impunidad 3.440 entregar los informes a la JEP sobre los hechos ocurridos con ocasión del conflicto a través del decreto ley 898 se creó efectivamente la unidad especial de investigación y se modificó parcialmente la estructura de la fiscalía esa unidad se crea para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de los homicidios y masacres que atentan contra los derechos humanos los movimientos sociales o políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participan en la implementación de acuerdos y la construcción de la paz en el área misional bajo la dirección de la fiscalía se ubican tres delegadas que responden al objetivo precisamente de enfrentar la criminalidad existente en un contexto de posconflicto primero está la delegada de la criminalidad organizada que se focalizará en las violaciones de los derechos humanos la lucha contra el crimen organizado el narcotráfico y la corrupción entre otros está también la delegada contra las finanzas criminales y la delegada para la seguridad ciudadana que se focaliza en los delitos ocurridos en todo el territorio nacional en aras de facilitar la creación de condiciones favorables para la construcción de una paz estable y duradera la reorganización permitió potencializar y fortalecer a la dirección de derechos humanos primero porque amplió el espectro de protección al extender la competencia de la dirección de derechos humanos a la persecución de las conductas lesivas a las garantías inherentes al ser humano como son la desaparición y el desplazamiento los derechos al medio ambiente y los recursos naturales los derechos políticos y a la propiedad intelectual le asignó más de 400 funcionarios de policía judicial que ahora dependen directamente de la dirección y la ascribió a la delegada contra la criminalidad organizada esa ascripción demuestra que las ejecuciones extrajudiciales son entendidos como fenómenos complejos que deben ser abordados a profundidad y con especialidad gracias muchísimas gracias vamos a continuar dándole la palabra señor relator si muy bien gracias presidenta si también expresar mi agradecimiento a las dignas representaciones de las organizaciones solicitantes y del ilustre estado de colombia por su participación en esta audiencia que es de especial importancia para la comisión interamericana y sus tareas de seguimiento de los acuerdos de paz quisiera preguntarle al estado si efectivamente ambas partes si efectivamente entre las recientes reformas existe o no alguna atribución que se haya otorgado a la fiscalía general de la nación para seleccionar y priorizar casos cuando no sean de conocimiento cuando no sean conocimiento de la JEP entiendo que puso énfasis en su exposición el estado en cuanto a lo que es la competencia de la JEP pero quisiera hacer que se puntualizara si existen también estas facultades sobre todo la selección como se sabe también hay y lo ha reiterado la comisión interamericana la preocupación de que si esto riñe o es un obstáculo para cumplir con las obligaciones internacionales del estado en cuanto a investigar todas las violaciones a los derechos humanos ¿verdad? entonces si sería relevante que nos destacan la perspectiva de ambas partes sobre el particular y por otra parte también tomamos nota de las de los resultados de las investigaciones que nos participa la la fiscalía pero también quisiera que sean señalados de algunos coroneles en fin que también entre sus indagaciones pero si nos gustaría que en su oportunidad también de una manera más detallada no va a poder aflorar aquí pero incluso con casos específicos en cuanto a la eficacia en identificar a los máximos responsables precisamente de estas violaciones graves a los derechos humanos verdad que por parte de agentes estatales en donde se haya identificado a máximos responsables nos gustaría conocer información específica sobre el particular y advierto que las organizaciones solicitantes ponen énfasis en una impunidad del 90% se señaló en cuanto a los violaciones a los a las agresiones a los defensoras y defensores de derechos humanos verdad ya habíamos puesto énfasis de la relevancia sobre el particular en la audiencia anterior de investigar procesar identificar precisamente a los responsables de las violaciones a los derechos humanos de defensoras y defensores claro se habla de un periodo desde 2009 se mencionó y que sólo hay seis condenas a 2016 se afloró o se proporcionó información en la audiencia anterior de algunas no sólo sentencias sino también bueno se habló de siete pero algunas en proceso investigación yo no quisiera que en este momento necesariamente afloraran pero se proporcionara información pero sí me preocupa el que se habla aquí de una impunidad el 90% que se pudieran de manera específica proporcionar información detallada para que podamos identificar por parte de la comisión en el seguimiento que le estaremos dando a la audiencia en cuanto a las investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos y la implementación del acuerdo de paz o sea hay esta disparidad de información que quisiera que nos ayudaran a esclarecer identificar donde estarían los problemas y los desafíos invitar al Estado a redoblar esfuerzos en cuanto a una mayor eficacia en la investigación procesamiento y sanción de responsables de violaciones a los derechos humanos en general y en particular a los defensoras y los defensores teniendo en cuenta la situación en que se encuentran en el marco de la implementación de los acuerdos de paz gracias muchas gracias comisionado inmediatamente la palabra al comisionado Pablo Banuki que está encargado de nuestra unidad nueva nuestra unidad temática memoria verdad justicia la palabra gracias presidenta esperalda gracias a los peticionarios de representación Estado de Colombia yo pienso que las preguntas más importantes pertinentes ya fueron hechas por el comisionado Orozco pero me permito añadir algunas reflexiones más para enfatizar la importancia de esta audiencia exactamente por el hecho de que como conozco embajador Alejandro González yo soy un comisionado que desde el primer día me posiciono como un defensor entusiasta de los acuerdos de paz y también deseo que siga adelante incluso con ELN que me recuerdo de mi juventud cuando escuché hablar por primera vez a los 16 años de un cura guerrillero Camilo Torres porque el cambio de una disputa por armas pasar a una disputa por palabras por argumentos por votos corresponde a un avanço civilizatorio en que los derechos humanos todos sabemos están interrompidos cuando hay guerras derechos humanos es la defensa de la vida la guerra es la eliminación de la vida que sea con el objetivo de defender la propia vida de una parte no entonces es un laboratorio de importancia mundial para los derechos humanos y de hecho los aspectos de la ingeniería y arquitectura novedosos inéditos abren una oportunidad para que otros países otros continentes sigan porque algunas negociaciones de paz se paralizaban con el problema de las amnistías no pueden ser reconocidas por la jurisprudencia de nuestro sistema cuando incluyen impunidad y la punición empujaba las partes para seguir en la guerra por lo tanto Colombia es una oportunidad primera en la historia de la humanidad de buscar una solución que no permita impunidad pero que busque alguna forma que no debe ser la más perfecta en un mundo de imperfecciones y la importancia de esta audiencia cuando en Colombia se sabe que hay actores políticos de primer grado que por razones políticas e intereses han apostado en la continuidad de la guerra por eso la presencia de organizaciones asociativas que se ponen en favor de la paz pero llaman la atención para algunos aspectos que si no fueran observados pueden dañar una idea un proyecto tan tan novedoso tan bueno positivo que abre perspectivas de interés para toda la humanidad la idea de seguir siempre aunque pueda ser un poco desconfortable escuchar críticas de que algunos de los aspectos no están siguiendo las primeras reglas es la oportunidad democrática de perfeccionar para que los derechos humanos el sistema interamericano nuestras américas el planeta no pueda perder esta oportunidad muy especial para el futuro de colombia de la región de toda la humanidad es solo esa palabra que me gustaría presentar muchas gracias como mencionado paulo me uno a esa reflexión y para precisar en este aspecto que marcó el estado de colombia con respecto a la necesidad de la nueva arquitectura que demanda una justicia en un proceso de de paz está para aprobarse tengo entendido esta ley estatutaria mi pregunta sería ha tenido oportunidad la sociedad civil que están en este acompañamiento del proceso de paz en tener acceso a ese contenido de de esta propuesta de la reforma de la justicia que comparto si efectivamente la especialidad de lo que este proceso implica también demanda sin duda una justicia especial y tener esa base que garantice precisamente no no sólo el proceso de paz sino también la protección de todos los derechos que en el mismo proceso se demanden me gustaría saber si han participado en este en esta organización de la transformación y un punto en particular que me llamó la atención la sociedad civil habla de sí la calificación de un tratamiento equitativo simétrico etcétera pero calificaba la sociedad civil que se ha convertido en un tratamiento preferencial en tanto que la fiscalía ha hecho una explicación que en este proceso diferenciado me gustaría tener para recoger en esta audiencia estas dos visiones hablar de un tratamiento diferenciado puede ser efectivamente válido en atención precisamente al cumplimiento de las garantías procesales pero un tratamiento preferencial implica precisamente un desconocimiento de principios claves entonces me gustaría tener una precisión de ambas partes bueno inmediatamente vamos a darle la palabra nuevamente para que la sociedad civil pueda hacer sus consideraciones para eso tenemos cinco minutos si vamos a darle cinco minutos a cada parte señor presidenta señores comisionados muchas gracias por las preguntas primero quisiéramos referirnos a el balance general sobre investigaciones de agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos para ello nos gustaría que se hiciera un análisis en conjunto de lo que ha ocurrido estos años no solamente en el último periodo y nos valdremos para ello de una investigación del programa somos defensores que conoce el estado colombiano estamos hablando de más de 450 asesinatos en ocho años si la afirmación del estado es que se ha avanzado en el 50% deberíamos estar pensando que se han esclarecido más de 225 asesinatos de defensores y defensoras la realidad no es así en todos estos ocho años solo se han producido 28 condenas 26 casos en juicios 7 casos en imputación a nosotros nos gustaría venir a una audiencia a decir que en efecto se han esclarecido el 50% de los casos pero la realidad de las cifras es absolutamente diferente si miramos y también tomando en cuenta la investigación de somos defensores cómo califican las víctimas y los familiares la actuación de la fiscalía de una encuesta que se realizó el 67% de los encuestados la califican como deficiente deplorable por falta de atención por falta de protección por falta de información por falta de acceso no solamente a nivel de Bogotá sino a nivel nacional entonces frente a la pregunta de qué tipo de acciones deberían desarrollarse una de las recomendaciones que se hace en este informe es que la fiscalía debería tener una política no diferentes estrategias en esta comisión hemos visto como cada año la fiscalía viene presentando estrategias diferentes pero no una sola política y esa política no debe ser solamente de la fiscalía sino también del Ministerio de Justicia quien no cuenta tampoco con una política criminal coherente de persecución a estas agresiones quisiéramos también hacer referencia a la situación de mujeres de estos casos que hemos señalado el 91% de los casos de asesinatos de defensoras se encuentran en situación de impunidad y es una cifra altísima los casos archivados que nos gustaría que cuando revisaran las cifras miraran que la cifra de casos archivados es muchísimo más alta diez veces más alta que las decisiones efectivas de imputación y sentencias finalmente frente a las preguntas que hace la comisionada la señora presidenta sobre la participación de las víctimas a nosotros nos sorprendió de manera muy negativa que el proyecto de ley estatutaria de JEP al llegar al Congreso de la República no tuviera el elemento de participación de las víctimas no lo tenía ni siquiera la línea que estaba establecida en el acto legislativo que decía que las víctimas podrían participar como intervinientes de acuerdo con los estándares del derecho internacional eso hubiera sido importante ahora en el Congreso se ha ganado que se incluya eso gracias a la voluntad de algunos congresistas y esperamos que en plenaria se apruebe pero es lamentable que no haya ocurrido finalmente frente al tratamiento privilegiado agentes estatales no nos vamos a extender porque quiero darle la palabra a mi compañero simplemente vamos a hacer entrega de un documento que ha presentado la fiscal de la Corte Penal Internacional a la Corte Constitucional colombiana donde señala algunas de las principales preocupaciones frente a la falta de investigación de agentes estatales muchas gracias muchas gracias señores comisionados en lo que tiene que ver con la impunidad en todo el tema de ejecuciones extrajudiciales hemos señalado de manera reiterativa de que en nuestro país se presenta una impunidad estructural en la investigación de los agentes del Estado con esto no queremos desconocer que efectivamente la fiscalía ha adelantado investigaciones en contra militares por el tema de ejecuciones extrajudiciales pero hemos puesto el punto en lo que tiene que ver con los máximos responsables un caso donde nosotros podemos efectivamente observar como no avanzan las imputaciones investigaciones y juzgamientos en contra de altos mandos es precisamente el caso del general retirado Mario Montoya Uribe en el año 2015 la Fiscalía General de la Nación con un compromiso que había hecho el fiscal general de ese momento de vincularlo a la investigación que le aventaba precisamente por su responsabilidad en el tema de ejecuciones extrajudiciales tomó la decisión de convocarlo a diligencia de formulación de imputación esa diligencia pocos días antes de llevarse a cabo fue cancelada y reprogramada unos meses después y posteriormente cuando se dio la fecha para realizar esa diligencia nuevamente fue aplazada y hasta el día de hoy no se ha realizado es decir que lo que se trata del general Mario Montoya Uribe que es un caso que ejemplifica la forma como la Fiscalía General de la Nación no ha querido no ha tenido la voluntad política de vincular a los generales responsables de las ejecuciones extrajudiciales este es un caso que ejemplifica muy bien lo que hemos querido demostrar una gran preocupación que tenemos es precisamente porque en el desarrollo que se hace y incluso en una modificación que el gobierno nacional introdujo a última hora en los acuerdos de paz se estableció unos estándares y unas exigencias para que en la JEP los máximos responsables pudieran ser llamados a responder que precisamente hace imposible que incluso en la JEP estos máximos responsables puedan responder esa es una gran preocupación que tenemos y de allí que la fiscal de la Corte Penal Internacional como le hemos dicho hace un momento en la visita que hiciera recientemente el país llamara y pusiera el punto en su preocupación porque estos generales y estas investigaciones no avanzan muchas gracias muchas gracias inmediatamente le damos la palabra al Estado gracias señora Presidenta quisiéramos en primer lugar destacar la importancia del apoyo y la visión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el proceso de Paz en Colombia queremos exaltarla y queremos agradecerla queremos reiterarles nuestro deseo vehemente para que continúe que estos procesos históricos en beneficio del continente y de la civilización requieren precisamente la compañía de instituciones tan importantes como esta y no hay duda como aquí se ha señalado que la mejor manera para prevenir la violación de derechos humanos es un acuerdo y una solución política esta solución política ha permitido como lo ha señalado el comisionado Banuki que la vida prevalezca sobre la muerte sobre el horror y de eso se trata a través de unos mecanismos jurídico políticos y de acuerdos que garanticen el equilibrio entre justicia y paz desde luego hay muchos elementos que requieren ser dilucidados en primer lugar señora Presidenta cuando se habla aquí 97% de impunidad de nosotros con todo respeto haríamos un llamado a que estas apreciaciones se deduzcan de las evidencias de los procesos que se están adelantando aquí la Fiscalía General ha presentado unos datos muy precisos y sobre eso llamaríamos en el debate abiertos a todo el escrutinio que se requiera pero en la pasada audiencia señalábamos como un 50% de los casos han sido claramente establecidos ya en sus distintas responsabilidades de manera que la proporción entre los análisis no corresponde a ese análisis científico que nosotros reclamamos pero obviamente compartimos que hay que hacer el mayor esfuerzo para seguir mejorando la eficacia en este tema Colombia tiene uno de los sistemas de fiscalía y de investigación más avanzados en el continente yo quisiera ver en las otras democracias americanas si se dan esos índices dentro de la investigación de la complejidad de un país que tiene insurgencia narcotráfico conflictos de minería en lo más profundo de nuestra selva y nación si se han logrado avances como lo que hemos logrado en esta materia pero desde luego falta mucho que adelantar en esta tarea señor presidente además nos referimos al tema del enjuiciamiento de agentes del estado la justicia transicional abarca a los agentes del estado y nuestra aproximación al tema ya la fiscalía ha dado las cifras aquí frente a oficiales suboficiales coroneles que los expedientes y los resultados arrojen la verdad la justicia no puede ser aquello que se quiere que sea condenado una u otra persona hay que demostrar la responsabilidad hay presunción de inocencia hay debido proceso y si la justicia y los procesos señalan la responsabilidad de uno u otro deberá caer esa responsabilidad pero no puede caer sobre personas a las cuales no se ha demostrado o desvirtuado su inocencia o proceder de manera que bajo esa perspectiva y siempre bajo el respeto absoluto de los derechos de las víctimas cuya participación siempre será avalada y si hay que mejorarla se intensificará en esa materia la fiscalía nos dará una ilustración sobre el particular gracias señor embajador bueno en relación con su pregunta señora comisionada respecto a la una posible priorización en los casos que se van a enviar a la JEP pues debo decir que el acuerdo final del acuerdo surgen dos mandatos específicos y contundentes para la fiscalía que es la realización de unos inventarios donde se va a inventariar todos los hechos que están relacionados o que fueron presuntamente cometidos por agentes del Estado y es miembros de la FAR relacionados directa o indirectamente con el conflicto armado entonces no hay una priorización sino un inventario general y 25 informes que se le rendirán a la JEP en relación con su planteamiento señora presidenta el acuerdo de creación de la JEP justamente habla al hablar del componente de justicia dice expresamente que a los agentes del Estado se le aplicará ese componente de manera simétrica equitativa igualitaria pero diferenciada porque precisamente los hechos que los vinculan son de diferente naturaleza ya en relación con los máximos responsables o el procesamiento de altos mandos debo decir que la Fiscalía no ha cesado en su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y no ha renunciado en el deber de esclarecerlos desde la última vez que compareció a este escenario y se presentaron unas cifras que obviamente revelan con las de ahora importantes avances a lo que tengo que agregar que en nuestro sistema cada fiscal en los distintos niveles resuelve de acuerdo al peso y mérito de sus propias investigaciones y la metodología que hemos implementado con muy buenos resultados es una metodología de abajo hacia arriba es decir que la estrategia comienza siempre con los ejecutores materiales y progresivamente avanza a niveles superiores de la jerarquía y es porque resulta muy sencillo hacerlo ya que frente a los ejecutores materiales siempre habrá mayor facilidad de recaudar documentos que demuestran esa responsabilidad tales como los reportes de operación en las actas de munición los informes de patrullaje sin embargo a medida que la investigación se aleja de quienes materializaron el resultado operacional se hace mucho más difícil encontrar las pruebas de la intervención de otras personas en el delito a menos de que obre prueba sobre señalamientos o instrucciones directas entonces la responsabilidad por línea de mando exige una labor más ardua y a profundidad y siempre que las pruebas así lo revelen con respeto obviamente al debido proceso y al derecho de defensa que son principios universalmente reconocidos gracias por favor la doctora Digna Isabel solo para hacer una precisión efectivamente en el primer debate de las cámaras conjuntas senado y cámara el proyecto de ley estatutaria para la jurisdicción especial para la paz recibió a través de los ponentes de las respectivas cámaras todas las proposiciones referidas a la participación de las víctimas entre otros aspectos lo cual fue considerado y acogido de tal manera que en primer debate se pasó como que quedarán considerados como intervinientes especiales muchísimas gracias antes de concluir mi reconocimiento a los aportes que la sociedad civil hoy le entrega a la comisión así como la participación del estado en búsqueda precisamente de consolidar desde nuestro aporte a este nuestros aportes al proceso de paz con el que también estamos personal e institucionalmente comprometidos muchas gracias y damos a ver que pena señora comisionada para hacer entrega del informe que ha elaborado la mesa de seguimiento respecto del delito de violencia sexual en el marco del conflicto armado entonces me permite muchas gracias muy bien señor embajador gracias presidenta para señalar aquí se ha mencionado la carta a la comunicación de la fiscal de la corte penal internacional si en efecto porque la misma corte constitucional de colombia le pidió a la fiscal que se que expresara su opinión junto a las distintas instituciones intervinientes que se desobedece la precisamente la respuesta la opinión pero permítame agregarle además que todo el punto de la responsabilidad de mando está previsto en los acuerdos de la Habana segundo está igualmente regulado en la ley estatutaria y allí se refleja las perspectivas claras de la política legislativa de un estado soberano como el colombiano donde fija la manera como entendemos esa responsabilidad de mando será objeto de liberación en el congreso de la república será objeto igualmente de pronunciamiento de la corte constitucional y tenemos la mayor vocación de que se satisfagan desde luego a nuestra manera de ver todos los estándares del equilibrio entre la justicia y la paz bueno muchísimas gracias y damos por concluida esta audiencia